Desplome de un hotel en la ciudad china de Guangzhou. Al menos 70 personas permanecían atrapadas bajo los escombros el sábado tras ser sorprendidas por el derrumbe ocurrido cerca de las 19.30 locales. Servicios de rescate habían logrado sacar a una veintena de personas, según las autoridades. El hotel de 80 habitaciones había sido convertido en punto de acogida y cuarentena para personas que tuvieron contacto con pacientes contagiados por el nuevo coronavirus. Gracias por ver el video.